El pasado sábado, miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 atendieron una emergencia en zona rural del municipio de San Calixto, luego de que un campesino que se movilizaba por el sector pisara una mina antipersonal y resultara gravemente afectado. Estamos viendo que tenemos eventos de desactivación de minas antipersonales, desactivación de áreas preparadas que desafortunadamente no solamente afectan a nuestros soldados sino también a la población civil como lo vimos recientemente en un hecho donde un civil, un hombre joven de 22 años fue afectado sobre el sector del municipio de San Calixto donde perdió una de sus extremidades producto de esta situación demencial de la ubicación de minas. Pudimos apoyarlo, pudimos evacuarlo, estabilizarlo y poderlo transportar a un hospital de mayor nivel donde en este momento aquí en Ocaña se está recuperando. Esta persona pierde una de sus extremidades inferiores. Sin embargo, gracias a la oportuna reacción de los miembros de la FUDRA Nº 3, logran salvarle la vida y se recupera en un centro de salud donde recibe toda la atención médica y psicológica para salir de la situación de la cual fue víctima. Asimismo, los procesos de desminado en los municipios continúan realizándose para evitar que más civiles y soldados terminen siendo víctimas de estos actos criminales.